Anoche estuve conversando con mi cigarrillo Me sentí cansada, cansada, aburrida y tan vacía Que a veces hasta pienso que ni siquiera existo Lo encendí muy lentamente, le di una fumada Y al mirar el humo que en el espacio se volatizaba Recordé tantas cosas que creí olvidadas Se las conté todas mientras que no fumaba Estoy cansado mental y físicamente Quiero dormir para ya no despertar sinceramente Y a poco me divierte y aunque tengo la escritura No es suficiente para mitigar esta locura Es esta enfermedad sin cura la que consume mis ganas El dolor cortó mis alas y la herida no sutura Mírame viejo y vacío cada día tras la rutina Dieciséis horas del día van directo a la letrina Y dime que queda de mi si nada es mio Si dejo de ser infeliz cuando dejo de estar sobre veces Me gusta pensar que la vida me pertenece Pero me decepciono cuando esto se desvanece Y veme aquí aislado de toda persona Preguntándome por qué mi corazón ya no reacciona La esperanza me traiciona y pienso cuándo acabará Mi trayecto en esta vida pues el barquero me espera Y es que nada remunera mi tiempo desperdiciado Nadie me regresa a todo lo que yo he aportado Me deshidrato en llanto casi ya no me levanto Me siento muerto sabes si eso pasa ya hace tanto Desde cuándo hay que pagar por una sonrisa Desde cuándo todos en el mundo tienen prisa Desde cuándo mis lágrimas ya no valen la pena Dime Dios cuándo va a acabar esta condena Anoche estuve conversando con mi cigarrillo Me sentí cansada, cansada, aburrida y tan vacía Que a veces hasta pienso que ni siquiera existo Lo encendí muy lentamente Le di un fumar Al mirar el humo En el espacio se volatizaba Recordé tantas cosas Que creí olvidadas Se las conté todas Mientras quedó fumada Hoy un sentimiento lúgubre me cubre Pienso que de nada vale hacerse el fuerte Cuando se está en un defenso Lo confieso Yo he necesitado ayuda Cuando me ha vencido el peso Cuando me ha envuelto la duda Y en mi locura conversé con un cigarro De cómo me desgarro Pues creí ser un coloso Y me di cuenta de que soy Solo un simple muñeco de barro frágil Pero jamás fingí Ni escogí el camino fácil Por eso expongo este perfil Sabiendo que es inútil Lo quise infantil Discutir con mi pasado Sabiendo que no es el humo Es el orgullo el que me trago Exhalo versos en una versión De una canción pasada Pasé de las sonrisas A las lágrimas Que hacen notar mi alma débil y cansada Una calamidad Pues a mi edad Hice pedir pedazo Y al despertar Noté que nadie ofrece nada Una fumada Es un respiro Que eleva mi espíritu Si nadie explica Hoy solo quiero platicar contigo Hoy solo quiero platicar contigo Anoche estuve conversando Con mi cigarrillo Y al terminarlo Mi santo me quedé entre suspiros En este verso triste Que está el mundo en que vive Solo él me va quedando Como único amigo Cigarro tras cigarro Me he quedado sin aliento Sentado en esta banca Conversando con el viento La noche está muy fría Mis malas decisiones Se han llevado mi alegría Mi alma está vacía Y donde está aquel hombro Que un día me hizo compañía Lágrimas en el suelo Se combinan con ceniza Tengo una herida interna Que ni el alcohol cicatiza El tiempo va de prisa Y con él se marcha mi esperanza Y desvanece otra sonrisa Creí tenerlo todo Y todo se fue en un momento Y es sobre el pavimento Más mi mente no sé Soy solo un personaje En este cuento Donde no existe la fe Simple me enamoré Juro no me arrepiento Ya probé lo dulce Y lo amargo Que dure el procedimiento Camino cabizbajo Y noto mi reflejo En el espejo de aquel auto Me miro exhausto Problemas me deterioran Y a quien le cuentas Y a fin de cuentas En los que confías Te ignoran Mis sueños se evaporan Más no se lo digo a nadie Por eso es que me encuentro a solas Conversando con el aire Yeah Conversando con el aire Ajá Stuart Face Rulgo a punto clave Fast, far away ESK Ritmos adictivos Especial dedicación Vamos a aplicar poquito el beat En paz descanses bro Anoche estuve conversando Con mi cigarrillo Y al terminar Y al terminar Misando me quedé entre sus pies Que en este verso triste Que está el mundo en que vivo Solo él me va quedando Como único amigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!